... ...suerte, suerte al equipo de Melilla... ...suerte Melilla, ganad, ahí tenéis el partido regalado... ...a segunda, yo creo que vamos a subir a segunda... ...bueno, yo como melillense le deseo al equipo que suba a segunda la afición... ...y Melilla sobre todo, por ese empuje que le hace falta a la ciudad... ...tanto en lo deportivo como en lo anímico, como en todo... ...mucha suerte Melilla, aupa... ...pues nada, que tenga mucho ánimo... ...se merecen toda la campaña que llevan jugando al fútbol... ...y esperemos que este domingo pues demuestren... ...lo que han venido demostrando a lo largo del año... ...ánimo Melilla y que tengáis mucha suerte, nada... ...ánimo Melilla, que vaya a ganar partido... ...estamos aquí con ustedes, a ganar, a ganar... ...bueno, ánimo para Melilla, que gane, que gane mucho partido... ...bueno, pues deciros a toda la plantilla que muchísimo ánimo... ...lo tenéis muy cerca, una oportunidad histórica... ...y que bueno, si subís vosotros, subes toda la ciudad... ...así que esto es buenísimo para Melilla entera... ...todo el mundo tiene que apoyar el estadio... ...y vosotros como siempre, jugando al fútbol... ...dejando todo en el campo, que aunque no ganéis... ...si os dejáis todo en el campo, la afición va a estar contenta... ...y esa es vosotros... ...pero que tenéis calidad y sobre todo mucha fuerza... ...para conseguirlo y sé que no nos vaya a defraudar... ...ánimo ahí Melilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ...